Bueno, gracias. Ok. Tercer día. Ya hemos visto que dado M3 es una variedad cerrado, quiere decir que no tiene borde orientable y compacto que hay una recubridor rama una cubierta ramificada 3 a 1 y el conjunto de ramificación conjunto de ramificación es igual a algo ok, es igual a algo en que algo puede ser un enlace coloreado ok, eso ya hemos visto enlace coloreado el enlace puede ser un nudo ok y hemos visto como ejemplo que el trebol ah, let's see tengo que dibujar un trebol y este y este ahí está un trebol oh no ok ahí está un trebol ahora y podemos colorear el trebol quiere decir que usando tres colores voy a usar amarillo, azul y rojo entonces aquí está una coloración eso y eso y corresponde a esta coloración hay una representación en el grupo sigma 3 y hay una variedad la cubierta ramificada y la cuestión es qué variedad es bueno en este caso vamos a ver no es obvio qué variedad es la cubierta de eso pero podemos hacer una jugada de montesinos en este esta bola aquí que yo puedo hacer con un borrador más más difícil para ustedes ok entonces borramos aquí y conectamos el rojo y el azul aquí y el rojo y ya tenemos un enlace más sencillo y se ve que puedo hacer una jugada de una isotopía tal que este enlace es es esto sin cambiar la cubierta ok la cubierta es la misma variedad ok como puedo computar en este caso tal vez este color roja o amarillo corresponde a 1,2 y eso y eso a 2,3 ok tengo que hallar un splitting complex que es un complejo dimensión 2 que tiene el enlace y tal que el complemento es simplemente con nexo aquí hay uno y luego lo que puedo hacer es de hacer un splitting en el splitting complex que es un poco difícil dibujar pero se ve que después de hacer este splitting aquí y hacer este splitting aquí es de separar ok lo que tengo es S3 menos dos bolas ok entonces el splitting complex es igual a S3 menos dos bolas pues S3 menos una bola es una bola y S3 menos dos bolas es pues es como una esfera con espesor ok que voy a dibujar así ok es en realidad algo en dimensión 3 es una esfera con espesor o S2 cruz interval y para construir la variedad necesito de tres de estos que tienen números número uno número dos número tres y de hecho tienen tal vez colores también son dos S2 por interval entonces luego tengo que pegarlos según la las instrucciones de aquí eso va uno dos de manera que yo yo debo pagar uno uno a dos en el amarillo y el rojo en número tres está pegado a sí mismo pero pegando el rojo a sí mismo aquí es de cerrarlo y de hacer una bola es una bola también quien tengo instrucción hay que pegar dos a tres en el rojo y uno a sí mismo de manera que uno a sí mismo yo tengo que cerrar uno ok cerrando uno habría sido mejor dibujarlo no 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 está bien está bien dibujarlo ok cerrar uno en sí mismo ahí en la el centro es de hacer eso a una bola ok y luego lo que tengo que es identificar eso aquí bueno eso debe ser rojo y eso aquí y poniendo eso aquí tengo una bola identificado en la bola con otra bola tengo S3 de manera que esto es una demostración de la variedad determinada por el nudo coloreado es S3 ok esa innotación es es esto todo eso era eso ok ustedes hicieron varios ejercicios en el workshop y uno de ellos fue y ahora estoy quiero hablar de de esta cosa aquí supongamos que tenemos una variedad arbitraria y ahí abajo es un nudo o enlace que podemos decir del nudo y enlace bueno ustedes han visto como problema que podemos asumir que el nudo o enlace es una trenza coloreada no he puesto los colores entonces podemos pero podemos hacer ahora las jugadas de montesinos ok aquí hay jugadas de montesinos se puede cambiar eso a a eso o al revés de manera que eso es rojo aquí perdón es eso no no eso va para abajo azul arriba ok eso 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 y eso puedo hacer jugada con montesinos y con la de montesinos he cambiado el enlace coloreado pero no he cambiado la variedad pero eso aquí era conectado con eso y ahora este punto está conectado a esto de manera que este esta cosa aquí puede ser nudo coloreado ok puede ser nudo coloreado y ahí en la el pizarrón ahí si ve número uno se puede cambiar la cosa abajo para la la cosa arriba para ustedes han visto que para averiguar que la cosa arriba equivale a la cosa abajo el técnico es de el técnico es de simplificar la cosa arriba para llegar a la cosa abajo pero eso también se puede hacer una vez en dirección al revés de manera que en este tren descerado podemos cambiar una cosa así a algo como bueno no Ah, eso debes ser rojo. Ok, podemos cambiar eso a eso, de manera que esto puede ser también enlace cuyos componentes son todos triviales, ok. Y luego se pueden hacer otras cosas. Eso puede ser nudo fibrado, con un nudo fibrado, con un poco más trabajo. Ok, quise explicar todo eso y ahora quiero darles una definición. Definición. Un enlace o nudo es universal si todo M3. Y M3 siempre es orientable, no tiene borde y es compacto, ok, sin escribirlo. Cuando escribo M3 siempre quiero decir eso. Es universal si todo M3 es cubierta, ramificada, con conjunto de ramificación, de ramificación, el enlace o nudo. Bueno, dar una definición no es la misma cosa que demostrar que tal cosa existe, ok. Yo puedo decir, por ejemplo, sea delta un triángulo y todos tus ángulos son 50 o 100 grados. Pero 100 y 100 y 100 y 100 son 300 y los ángulos de un triángulo suman a 180, ok. De manera que en geometría euclidiana no existe tal cosa. Ok, de manera que dar una definición no es la misma cosa que decir que existe tal cosa. Entonces, resultado de Thurston, más o menos hace 40 años, no me acuerdo exactamente. Cuando hice esto, dice, existe tal cosa, ok. Demuestro, Thurston, que existe tal cosa. Ok, y da un ejemplo que no voy a dibujar, ok. Ejemplo de Thurston, era un ejemplo de un enlace algo complicado. De seis o siete cruces, no, siete componentes, sí. Seis o siete componentes, no me acuerdo exactamente. Ok, eso fue el ejemplo de Thurston. Y bueno, esta propiedad es bastante raro. Que toda variedad sea recubrido, ramificada con conjunto de ramificación, este enlace. Pero hay algunas preguntas naturales en este caso. Como en este otro teorema. Ok, se puede decir más. Ok, hay otro ejemplo más sencillo. Hay nudo. Que es universal. Ok. Y yo y mis amigos empezaron a publicar varios papeles sobre este asunto. Tres o cuatro de ellos en el boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Ok. ¿Quiénes son yo y mis amigos? B, H, H, L, M, R, S, T, I, T. Voy a decirles quiénes son. B es Brumfield. H es yo. Ese es en orden alfabético. Ok. M es Lozano. M es Montesinos. R es Enrique Dormírez. S es James Short. Tey son Margarita Toro y Debra Tejada. Ok. Tejada. Con J. Ok. Brumfield, acabo de jubilarse, es profesor en Stanford. Yo soy yo. Lozano es Maite Lozano. Para ser absolutamente correcto, es María Teresa Lozano. Lo que ha ocurrido en España es que ella, yo creo que eso es verdad, ella nació cuando Franco era dictadura de España. Y no se puede nombrear los hijos cualquier cosa. Tienen que ser un, nombres bíblicos. Ok. De manera que, ella es María Teresa Lozano. Pero se simplifica a un nombre vasco, no permitido, que es Maite. Montesinos es, es él de las jugadas, de Montesinos. Ramírez es aquí, ustedes conocen quién es él. Short es James Short, casado con una mexicana, Norma, y viene con frecuencia a México, típicamente yo creo a UNAM. ¿Qué, perdón? ¿Cada año? Cada año más o menos. Ok. Toro es Margarita Toro, de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia. Es, de momento, jefe del departamento ahí en Medellín. Y Debra Tejada, es Debra Tejada, también de la Universidad de Medellín en Colombia. Y ella acabó también de jubilarse. Ok. Entonces, esto es el equipo. Cinco, cinco hombres, tres mujeres. Ok. De manera que publicamos varios resultados. Simplificando, paso por paso, el resultado de Thurston. Y obtuvimos un nudo. Y publicamos este nudo en algún sitio, que no me acuerdo. Era, había una conferencia en Canadá. Y publicamos este nudo, que es un nudo de más de doscientos cruces. Y no puede ser más feo. De manera que yo les aconsejo a ustedes, de no leer eso. Yo tengo malos dientes y se han hecho cosas en mis dientes. ¿Cómo se llama root canal en español? Endodoncia. Endodoncia. Ok. Me han hecho esto en dos o tres de mis dientes. Y no es muy divertido. Si yo tuviera que leer este papel, y escoger entre ododoncia y leer este papel, no está claro que leería el papel. Pero seguimos publicando cosas, simplificando. Y en el fin, obtuvimos el hecho de que los anillos de Borromeo, que ustedes son, aquí está un dibujo de los anillos de Borromeo, oh, wait a minute. This goes like this. Yeah. Ok. Los anillos de Borromeo, ok. Ustedes ya han visto que no son coloreables. De manera que, si no son coloreables, esto fue uno de los problemas, ok. No son separables. Ok. Porque si son separables, es fácil de colorearlo. Amarillo, azul, rojo, ya. Pero no son separables. Pero son universales. Y luego, hay algunos nudos. Al fin, hemos demostrado que el ocho es universal. y el trébol no es universal. No es universal. Y Víctor Núñez tiene varios resultados sobre cuáles nudos son universales cuáles y cuáles y cuáles no lo son. Entonces, esto es la situación. Originalmente, yo tenía la idea de presentar la prueba de que esto es universal. Pero es demasiado largo. Demasiado detalles. de manera que no voy a hacer esto. Y sabiendo que esto es universal, se puede averiguar que esto aquí es universal también. pero la cosa es la prueba de que esto es universal es, yo creo, leíble. Pero de aquí a aquí de que eso es universal, no tanto. de manera que hay posibilidad de mejorar la demostración de que eso es universal sabiendo que eso es universal. Yo creo que hay algo que hacer ahí. Pero yo no sé qué hacer. ¿Ok? Habiendo dicho esto, quiero hablar un poco históricamente sobre este hombre aquí que se llama Thurston. Ya, sí. ¿Dónde se puede leer en lo que hemos publicado en el boletín de Sociedad Matemática Mexicana? ¿Tú tienes copias de esto? Probablemente. Están en el archivo yo creo también. Pero yo no tengo nada conmigo. entonces Thurston es Bill, Bill Thurston murió recientemente de algún cáncer. joven. Tuvo como 50, no sé, 60. Entonces lo que ha ocurrido es conmigo y con otros topólogos es bueno, obtuvimos nuestros PHDs y obtuvimos trabajo en algún sitio y debemos publicar cosas. Y luego un día Thurston publicó o apareció. Thurston trabajaba con Milner por ejemplo y Thurston es más joven que Milner y las ideas de Thurston son básicamente esto que hay que introducir en la topología las ideas geométricas. Eso es la idea de Thurston. Introducir geometría en topología. Ok, ¿qué es esto? Y él di cursos en Princeton por ejemplo y estudiantes estudiantes de él ha publicado sus notas de manera que los notes de Thurston son muy importantes. y dentro de los últimos diez años hay un libro de un hombre que se llama Silvio Levy sobre los resultados de Thurston. no me acuerdo bien el título del libro pero es obvio si va a Google puede escribir Silvio Levy o Amazon y apareció aparecerá el libro. Ok y todos los topólogos en el momento en que Thurston introduzó sus ideas nosotros no sabemos mucho de geometría yo por ejemplo nunca he tomado un curso en geometría después de del colegio tuve un curso y yo tuve que aprender geometría por la razón de las ideas de Thurston Ok ¿Cómo es aprender geometría? Yo voy a escribir una lista de palabras geométricas Ok aquí está mi lista Variedad Espacio Tangente Métrico Rimaniana Rimaniano ¿Qué más? Conexión Bueno, no todos son del batreado perfectamente bien Métrica Rimaniana Oh, métrica Ah, sí Ok Métrica Rimaniana Conexión Conexión Levi Civita Geodésico Tensor De torsión Tensor de curvatura y después de todo eso el concepto de curvatura constante Ok Ok Este es una lista de palabras Si ustedes toman un curso de geometría de un semestre o de dos semestres ustedes pueden aprender cuáles son todos estos tienen a veces definiciones difíciles y yo no puedo de memoria por ejemplo darle todas las definiciones tal vez la mayoría pero no todas de memoria de manera que al fin de todo eso uno tiene el concepto de curvatura constante y luego hay el constante puede ser cualquier número real pero básicamente son tres posibilidades para números reales o son positivos o son cero o son negativos y curvatura más uno es casi la misma cosa que curvatura positivo de cualquier número curvatura cero también es posible y curvatura menos uno también es posible la buena cosa que existen modelos existen modelos para todos estos y aunque todo eso ok es como tal vez algo de odontología los modelos son fácil de comprender entonces el modelo de curvatura cero que es una variedad simplemente con 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 vexos es la geometría euclidiana en dimensión dos y tres y ustedes han tomado cursos de cálculo supongo y el cálculo es básicamente eso y el modelo es R3 triples de números reales fórmula para distancia entre dos puntos ustedes ya saben ya saben ustedes cuál es una esfera un círculo etc 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 ok de manera que eso ya es entendido curvatura más uno en dimensión dos es la esfera la esfera solución a la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a a uno ok y curvatura menos uno hay dos hay cuatro modelos que yo puedo explicar son los modelos de Poincaré y los modelos declines ok y en dimensión dos son discos y en dimensión tres son bolas ok y también hay antes de desarrollar los modelos hay el desarrollo de geometría y hay axiomas y hay teoremas ok axiomas y teoremas ok nosotros sabemos cuáles son estos un axioma una de las axiomas es hay estas cosas que llaman puntos y otras cosas que se llaman líneas y dada dos puntos existe y si los puntos son distintos existe una línea que tiene los dos puntos y es único ok de manera que hay lo que se llaman axios de incidencia y teoremas de incidencia también luego hay axios de entredad ok pero son axiomas y los axiomas típicamente corresponden a dibujos por ejemplo si hay una línea y hay tres puntos hay tres puntos incidente con la línea exactamente uno de estos puntos es entre los otros dos ok y ustedes ya saben exactamente lo que quiere decir eso y luego hay otros axiomas de este tipo luego hay axiomas de continuidad por ejemplo si hay un círculo y hay un punto dentro y otro punto fuera hay un interval ok conectando los dos puntos y este interval tiene intersección con el círculo ok eso es un ejemplo de un axioma de continuidad luego también hay axiomas de congruencia llegando a este punto podemos decir cuando dos triángulos son congruentes también se puede hacer cosas como medir ángulos y medir intervales ok y hay hay otros axiomas por ejemplo supongo que un interval está dividido así así un punto entre otros dos en un interval entonces la longitud de eso y la longitud de eso es igual a la longitud de eso eso es axioma ok y axioma típico de triángulos es lado ángulo lado de manera que si hay esta situación los triángulos son congruentes pero el axioma que yo los todavía no he hablado del axioma del paralelismo pero la geometría de este punto sin usar axioma del paralelismo se llama geometría neutral perdón entredad en inglés betweenness no sé exactamente cómo traducirlo entredad está bien dice algo como la elección me dice que ok supongamos que tenemos tres puntos no 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 copia eso pero supongamos que tenemos tres puntos en una línea entonces existe un axioma de una relación entre estos tres puntos que se llama entredad y exactamente uno es entre los otros dos por ejemplo luego hay otros axiomas en el caso si hay cuatro puntos por ejemplo si esto es entre estos o esto es entre estos dos y eso es entre estos dos entonces estos dos son entre estos dos por ejemplo ok luego llega un punto en que hay que introducir el axioma del paralelismo y aquí se se obtiene geometría euclidiano y aquí es un dibujo del axioma hay una línea hay un punto que no está incidente con una línea entonces hay una línea única que es paralel a la otra línea hay otra posibilidad que que es que esto ocurre existe un punto existe una línea y existen dos líneas paralel al otro esto es la geometría hiperbólica ok y ahora voy a hablar de un modelo para la geometría hiperbólico en el plano ok para introducir el modelo que es más sencillo que modelo original yo tengo que decirles en el modelo cuáles son los puntos y cuáles cuáles son las líneas y cuáles son incidencia ok y cómo se puede cuál es ángulo cuál es segmento todo eso ok aquí está el modelo de Klein voy a introducir el modelo de Klein disco y el modelo de Planck-Grey disco cuáles son los puntos aquí hay un círculo y aquí hay otro círculo los puntos son la cosa es esto es que los modelos están definidos en términos euclidianos de manera que los modelos son comprensibles los puntos son los puntos dentro del círculo y cuáles son las líneas las líneas son en el modelo de Klein intersecciones de líneas con interior del círculo y en el modelo de Planck-Grey o son diámetros o son círculos o trozos de círculos con ángulo recto este círculo ok se llama el círculo a infinidad y ahora se puede ver fácilmente que en este modelo incidencia es exactamente lo que ustedes piensan que es un punto hiperbólico es incidente con una línea si y solamente si es incidente en el sentido euclidiano y se puede ver que en realidad también es satisfecho no es exactamente obvio que si hay dos puntos hay un círculo y el círculo es único que contiene estos dos puntos ok pero se puede entender cuál es aquí en el modelo de Klein si es obvio ok ¿cuál es un ángulo? un ángulo es ocurre cuando dos líneas tienen intersección ok como en este dibujo aquí entonces el ángulo es compuesto de dos rayos ok y ya y eso es un ángulo dos rayos dos medialíneas ok en este modelo y se puede ver fácilmente pues también que el acción del paralelismo no está satisfecho entonces el punto azul no pertenece por ejemplo a esta línea pero otro color pero este es dos que estoy dibujando dos el punto azul pertenece a los dos líneas verdes los verdes no son tan verdes ¿verdad? ok otro pero ustedes saben la idea que es obvio ok ¿cómo medir ángulos en estos modelos? bueno aquí hay un ángulo pero este ángulo está compuesto de partes de círculos euclidianos de manera que hay hay tangentes a los dos y definición la medida del ángulo verde es igual a la medida del ángulo euclidio de manera que la medida del ángulo verde de azul es por definición en el modelo de Poincaré ok ok en el modelo de Klein también se tiene ángulos por ejemplo aquí está un ángulo en el modelo de Klein ¿cómo cómo cómo se puede medir este ángulo en el modelo de Klein la respuesta difícil olvídalo pero posible pero difícil la manera de medirlo es típicamente de usar una isometría de este modelo a este modelo y medirlos aquí ok otra cosa aquí hay un segmento ¿cuál es la longitud de este segmento? complicadísima decir ok aquí igual aquí hay un segmento ¿cuál es la longitud de este segmento? bueno les daré una fórmula mañana pero la fórmula es complicada es valor absoluto del logoritmo de ración cruz de cuatro puntos pero todo esto funciona y se puede se puede averiguar en tal vez dos o tres tres días que los axiomas son todos satisfechos en el modelo ok pero en el modelo de Klein aunque no se puede medir ángulos se puede decir cuando ángulos son rectos y yo voy a explicarle esto y voy a darles un problema de manera que de aquí en los últimos diez minutos cuando yo tengo tal vez cinco ok voy a trabajar solamente en el modelo de Klein y podemos decir cuando dos líneas son perpendiculares eso al menos se puede entender ok aquí hay una línea en el modelo de Klein una línea hiperbólica aquí hay un punto fuera del círculo que se llama el polar de la línea está construido del tangente aquí y tangente ahí y el punto verde aquí se llama el polar de la línea amarilla ok de manera que no es difícil entender cuál es el polar si la línea es un diámetro el polar es a la infinidad bueno ok definición dos o teorema dos líneas son perpendiculares si la extensión de uno pasa para el polar del otro ok de manera que ahora voy a dibujar una línea ¿ok? hay una línea color no sé qué café tal vez es naranja no es naranja yo voy ok yo quise hacerlo naranja ok vamos a voy a probar otra vez ok la línea naranja es perpendicular a la línea amarilla porque la extensión de la línea naranja que está aquí en está aquí es pase por el polar del otro y ustedes pueden tratar de averiguar que también la extensión de la amarilla pasa para el polar del otro y aquí es un problema problema para la tarde problema número uno supongo que es de dar dar una construcción fácil de un hexágono con ángulos rectos en el modelo de Klein hay que trabajar en el modelo de Klein hexágono con ángulos rectos y voy a explicarles cómo empezar ok ahí está el círculo de infinidad y aquí hay aquí hay seis puntos más o menos arbitrarios ya totalmente arbitrarios pero el dibujo es mejor si hay un poco distancia entre ellos ok tienen que ser distintos y luego viene la construcción ok de manera que existe en la geometría hiperbólica hexágonos con ángulos rectos eso no existe en en geometría euclidiana en geometría euclidiana ahí está un hexágono que que puedo dividir en triángulos entonces la suma de los ángulos en un triángulo es 180 la suma de los ángulos en el hexágono es tres veces 180 es 540 ok pero si fueron todos 90 ¿cuál sería? perdón falta una división oh no oh yeah sí oh correcto yeah perdón falta otro oh no es no es 720 yeah yeah es 1 2 3 4 yeah 720 y si fueron todos 90 540 ya serían 50 540 entonces no existe esta cosa pero sí construcción fácil ok yo voy a decirle otra cosa hay isometrias en el ángulo en el modelo de Klein si yo tengo algún diámetro ok algún diámetro del círculo y si yo hago una reflexión en este diámetro es una isometría euclidiana que envía el disco a sí mismo y también es una isometría hiperbólica ustedes no pueden ver por qué pero pero sí es verdad ok ok entonces problema número dos ok yo veo ok voy a decirles más de eso en la tarde tal vez ok voy a parar aquí aplausos Gracias.